Estamos con Doña María Eugenia Ramírez, presidenta del Club de Adulto Mayor, Los Copibues del Manzano, para celebrar acá en esta actividad la inauguración de su nueva sede. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta porque nuestro alcaldes lo regaló nuestra sede acá, Los Copibues del Manzano del Club. Esta fue una promesa que él realizó y hoy podemos ver que se está cumpliendo, ¿verdad? Sí, sí, él nos iba a ofrecer esto. ¿Cómo se siente usted? ¿Contenta? ¿Sus socios? Y socia de poder tener su nueva casa. Sí, muy contenta porque todos los socios cooperan y muy contenta de estar acá en esta nueva sede. ¿Qué significa para usted poder contar con un espacio también bonito, seguro, donde puedan tener sus actividades también? Sí, pues muy contenta porque estamos también, nos organizamos para trabajar, hacer cosas, actividades acá, para vender también. ¿Qué tipo de actividades realizan ustedes? Hacemos empanadas, vendimos. Y así trabajamos, estamos haciendo un curso de bordados también y ahora vamos a hacer uno de reportería. Le dejamos las pantallas acá de Pelarco Televisión para que puedan invitar a todos los vecinos del sector a conocer la nueva sede y a disfrutar de este nuevo espacio. Sí, los dejo a todos los invitados, que vengan a conocer nuestra sede acá del Manzano, del Grupo del Adulto Mayor, Los Copibues. Muchas gracias. 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 Gracias.